bueno chicos aquí estamos en el canal y esta vez volvemos con terraria en aventura en construcción y vamos a empezar de una vez si es que ya veis algunos cambios que he hecho en la casita que hice en el episodio anterior número 9 este sería el número 10 y pues si en todavía está en remodelación pero le cambia algunas cositas siendo que por acá arriba va a haber una cúpula y por acá abajo va a haber otra cúpula inferior en plan como una bola y ya está esta va a ser la zona de cofres y así bueno acá quite como el muro que había y puse estas escaleras grandes que bueno pueden cambiar pero es que simplemente me parece muy claustrofóbico tener ese túnel ahí y bueno que vamos a hacer hoy porque pues ya lo tengo un pensado bien planeadito y es que está más que claro vamos a ir por el gusanote este el devora mundos y poco más ah bueno me compré las botas de hermeses no botas cohetes simplemente para ver si tal pero ahora no sé si con el equipamiento actual pueda darle piso a el devora mundos de que es curioso me llevaré algunas cosas arrojadizas que esas siempre vienen bien algunas pociones y a ver qué pasa y bueno creo que usaré la lanza en este caso porque pues al ser un gusano con varios hits uy es esto aunque al ser un gusano pues tiene bastantes hits y pues podría servir más en la lanza que el bueno es que estoy utilizando la jugo atentacular que no sé dónde la obtuve pero pues en los amores buenas contra enemigos uno contra uno porque pues deja un le clava púas y eso como que envenena pero bueno vamos allá y esta es la dichosa plataforma según yo debe ser suficiente y seguro que sí a ver viene uno ah bueno y creo es posible que yo debiera encontrar la armadura de que sueltan estos bichos antes de enfrentarme a él pero igual lo vamos a intentar y como no tengo invocador vamos a utilizar la vieja confiable de romper las tres orbes para ese invoque y por acá ya vi las tres así que vamos a la primera y por acá traje el martillo va una bueno hay no no en qué momento opciones rápido café fue me encerró me encerró me encerró me hizo la encerrona hay pasé nada no creo es muy difícil a ver ah ah sí funciona a ver quieto no me encerró ahora sí hay vida necesito vida ok acá abajo de un corazón no pero no le hago suficiente marica no viene ya viene 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 a dios no le hago suficiente que no hay chance no hay chance no todavía no me puedo curar cinco segundos para curarme no a ver en realidad le bajé la mitad de la vida o sea a ver mal 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 tampoco es que estábamos pero ahora sí tengo que mirar cómo se craftea el invocador bueno vamos a hacer otro intento porque ya verdad sí me siento confiado además de que ahora nos dio esta cosa que definitivamente hace más daño entonces yo creo que podemos vamos con la primera orbe a ver si ok primera orbe ahora sí vamos con la segunda y bueno ahora sí esta sería la tercera u esta tiene místico definitivamente es mejor así que vamos a dar esta y bueno ya estamos listos vamos a meter este limón y ahora sí no me traje ninguna posición y nada o sea estamos bastante bastante mal bueno vamos a darle viene el bicho donde viene ya lo ve ay no yo qué hice bueno a ver capaz y con eso funciona no y mira 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 papá mira qué daño mira el daño que hago mira ese daño no vuelve a estar el protip me encerró y qué buen tip ahí está se la come toda o sea los pinchos las bolas con pichos pues a dios mío es un problema porque ahora hay muchos vale ya casi no boludo y esto es pro player a confíen confíen confianza confianza eso es lo que se necesita confianza y para pero ahora con las escamas que encontramos podemos hacernos donde está no para que me necesito no me alcanza no me alcanza no me alcanza con 15 y tengo 14 adiós y no pasa nada vamos ahí y bueno ahora sí tengo que buscar para hacer el que el invocador porque ya orbes pocas quedarán entonces ya ni modo y para para mira lo que me soltaron gota de escamas de ajaja a ver no es la gran mejora pero es una mejora así que yo creo que ahora sí es broma voy a buscar algo más y ya miramos gente hoy se come buscando entre los restos allá de del gusano que matamos o a medio matamos encontré más cositos más lingotes entonces bueno dos tampoco mucho pero con esto ya ahora sí que sí no debería alcanzar para el casco y con el casco ya sí son o sea ya es una diferencia yo digo prudencial ahora qué pasa que no encontré los logras cosas para invocarlo bueno me cansé de estar buscando esos hongos porque definitivamente que no no aparecían así que opté por buscar más orbes vamos ahora con la número 3 a ver o para a ver en este momento es que no no me molesten para río es uno chiquito es uno chiquito que me está jodiendo está tocando la moral está ahora vamos a guardar unas cosas acá por qué esto para vale listo y nada me meto el limón vale dejamos esto acá y me voy corro 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 tú tú necesitamos poner eso no la plataforma no me sirve para eso que pensé se caen ok ok vale más o menos más o menos Me quedo callado, es que estoy Concentrado Concentrado en morirme Para Para, para, para No, 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 otra vez no No, no, va a pasar otra vez No tengo poción, catorce segundos No, boludo Ah, ah, que lo logramos, que lo logramos Vale, sí, ah, y sí, 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 sí Y sí, y sí, y sí A ver, para por acá No, no pasa por acá, ahora sí no pasa Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Proplayer Nice Bueno, ahora pensando bien, creo que yo estaba, o sea Me vine muy desarmado, como muy Prematuro En cuanto a armadura, porque Mira que incluso tengo Las piernas de De calabaza que me conseguí por ahí Pero a ver, lo logramos Conseguimos Derrotarlo Ahora sí Se viene lo chido Vamos para la casa Y ya vemos que Que cositas tenemos ahora Vamos a abrir esta bolsita Eh, por cierto, los trofeos y eso No he pensado dónde, pero Sí voy a tener que construir algún lugar Eh, para colocar todos los trofeos Y vainas así Y bueno, vamos a abrir con la bolsita A ver, la bufanda A ver, según tengo entendido La bufanda es God Porque es daño en porcentual El que reduce Y no veo qué más me dieron La verdad es que no veo nada más ¿Qué pasó? ¿Solo eso? ¿Y qué basura, no? Bueno Igualmente, vamos ahora sí A hacernos la armadura completa De Eh, en Lingote endemoniado Ahora sí, lo único que Ah, para, esto es diferente Cota de escamas De las sombras antiguas Y esta es cota de escamas De las sombras Simplemente Ok Pero son iguales, ¿no? Es decir, da igual, ¿no? A ver, las botas Sí, yo sí Me las tengo que hacer Eso sí Cambiamos, botamos Y el pico Sí Eso es lo primero Ah ¿Qué es esto? No, esto no Bueno, bueno El resto Ah, bueno, por cierto Entre los cofres Ya estoy más o menos acá Seccionando Lo que es minerales Construcción Eh, vainas de vanidad Cosas así Y, pero obviamente Me faltan un montón de cofres Sino que No me gusta Tener un cofre de cada Color Pues me gustaría tenerlos Todos medianamente igual Si es posible Y bueno Me pongo la de Buffando Solo que no sé Ah, bueno Este, este Supongo Porque este Nos da Penetración de armadura No lo sé Y bueno Iba a seguir con la construcción Pero Por acá No sé cómo Pero encontré Eh Tenía guardadas Pociones de gravedad Y resulta y pasa Que para irnos Al inframundo y tal Ya deberíamos tener Algo Del De arriba pues Y no hemos explorado Absolutamente nada Así que Yo creo que Es conveniente Explorar Después de una buena pelea Así que nada Vamos a ver Eh Uy, yo esto Me mareo muchísimo Para, 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 para Ok Eh, mira, 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 mira Para que me mareo Me mareo Ok, listo Llegamos A ver que encontramos Por acá Eh, vale Me lo llevo todo Porque es que Necesito lutear rápido Whatafaguna Necesito lutear Eh, para tú Bueno, no Ya no te necesito Eh Seguimos Necesito lutear todo Rápido Antes de que se acabe El efecto de la poción Otra isla Otra isla Eh, me preocupa Me preocupa tener Inventario lleno Ah, qué terror Qué terror A ver Esto, 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 si señor Esto, 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 esto me lo tengo que llevar Pero no sé cómo Porque tengo muchas cosas acá Esto, esto Poción de incentivo y peligro Pero eso vale verga Pero me la llevo igualmente Y seguimos Whatafag Otra, otra What Otra isla Súper cerquita De la otra Bueno, me sirve Eh, globo Vale, sí Sí, está bien Ah, necesito la breada La breada Me quedan solo dos minutos Ah, guardemos todo acá Y ya luego Ya luego lo ordenaré Entonces acá Eh Coger todo Ok Me demoré más haciendo eso Que Bueno, y seguimos A ver si no se nos acaba el Efecto de la poción Tengo otra, lo sé Pero pues no No me gustaría Gastarlas todas Porque Ajá Aunque bueno Después de esto Ya prácticamente Ni para qué las necesite ¿No? Pero Ajá 15 segundos Y se me acaba No puede ser Pará ¿Dónde estoy? Ah No veo nada ahora 8 segundos Vale, igualmente tengo el O sea No me va a morir Creo Ah, vale Igual ya Ya Exploramos la parte izquierda Porque ya es que no hay más Ya no hay nada más Y Uy Uy Llegamos al mar Recordemos que tengo las botas de flotación Entonces Nevermind Acá está Listo Tenemos cositas Sí Definitivamente Este fue un capítulo Muy productivo Lo dejaré Por acá Y ya en el siguiente Empezaré a ordenar las cosas Y todo Porque si ya Hay muchas cositas Desordenadas Y todo Así que nada chicos Espero que te haya gustado Este capítulo Creo que No sé por qué O sea Como que me siento muy desarmado Ante los jefes O es que O soy bastante malo O La armadura que se suele utilizar Normalmente la mínima Es como bastante mayor A la que estoy utilizando Pero bueno Nevermind Y nada chicos Espero que te haya gustado Dale like Comentar Y nada Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós